En este video quiero mencionar que existe una manera en la que a mí en lo personal me gusta usar este dispositivo ya que te permite tener lo mejor de ambos mundos. ¿A qué me refiero? Hay ocasiones que dependiendo de si no estás en el mood o no estás sintiendo la canción de cierta manera te gustaría tener la versatilidad de una pedalera tradicional en el que tienes tus efectos individuales y el modo snapshot no te lo permite, simplemente te activa el snapshot que estás. Hay una manera de combinar ambos modos en uno solo y esto se logra de la siguiente manera. Yo puedo hacer que tenga snapshots junto a mis pedales individuales lo cual vuelve muy versatil todo. Digamos que yo quiero tener en el Switch 1 snapshot 1, snapshot 2, snapshot 3 y snapshot 4 pero en estos dos lugares quisiera tener mi overdrive y mi delay por si en algún momento decido cambiar de opinión o quiero expresarme de una manera diferente quiero hacer cambios rápido en la marcha sin tener que meterme a los menús a modificar todo. ¿Cómo hago eso? Es muy sencillo. Para esto tenemos que ir al menú Command Center, seleccionar el botón o el switch que queremos que estén nuestros snapshots y seleccionar que queremos que esté ahí, en este caso snapshot ahora. En este modo queremos que sea press and release, o sea que se active al presionarlo y soltarlo, no manteniéndolo presionado. Ahora, ¿qué queremos que suceda cuando lo presionamos y lo soltamos? Queremos que tenga el snapshot 1. Ahora, cuando sueltas el botón, queremos que siga todavía en el snapshot 1, entonces hay que ponerle también snapshot 1. Como podrán ver, ya tenemos el snapshot 1 y además pedales, entonces vamos a repetir lo mismo con los demás botones. Volvemos a ir a Command Center, seleccionamos el foot switch que sigue, seleccionamos snapshot, lo mismo, press and release, solo que aquí queremos el snapshot 2 y snapshot 2. Nuevamente tenemos snapshot 2, ahora sí el siguiente y así sucesivamente. Como podemos ver, ya tenemos los snapshots en cada botón, sin embargo quiero asignar mi overdrive aquí y mi delay aquí por las razones que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Simplemente me voy a mi cadena. Esta es una manera de hacerlo, ya que hay otras. Selecciono mi overdrive y le indico que quiero que esté en el botón 5. Eso se logra aquí. De igual manera, quiero que mi delay esté en el botón 6. Simplemente selecciono mi delay y le indico que quiero que esté en el botón 6. De esta manera, tengo combinadas ambos modos, el modo snapshot y el modo de efectos o pedales individuales. Le doy a salvar nuevamente para que se guarden mis settings y ya está. Ahora aquí vamos a poder ver cómo cambian mis efectos porque es lo que tengo asignado dentro de los snapshots. Entonces, en el snapshot 2, como recordamos, tenía un overdrive con la mezcla del reverb más baja. En el snapshot 3 cambiaba al delay y en el snapshot 4, que era el solo, tenía casi todos los efectos activados. Entonces, así puedo ver que está activado y en dado caso, si a la mera hora en el verso decido que ya no quiero en ese momento tener distorsión, lo puedo desactivar en ese momento y en dado caso, si me siento de manera de expresar con delay, por alguna razón, puedo hacerlo. Entonces, tengo ahí ambos mundos en el mismo lugar, lo cual lo vuelve muy conveniente.